Y ahora vamos a agarrar nuestras maletas y nos vamos derechito a la región del videobio porque ya se encuentra nuestro querido corresponsal Mario Medina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Cate, ¿cómo estás? Muy buenos días, bueno, acá con un día soleado para acompañarles nuevamente en este día martes 12 de diciembre acá por las pantallas de TBR en tu conexión matinal. Oye, sí Marito, vemos un día radiante y me imagino que con mucha emoción ya que justamente hace muy poquito se lanza con todo la marca Lotina que es algo que evidentemente en cada despacho siempre recalcamos, conversamos, tiene una identidad local. ¿Cómo estuvo ese lanzamiento, digamos, de esta nueva vida que se le está dando a Lota? Por supuesto, hace unos días atrás se realizó este lanzamiento de lo que es Lota, la nueva historia, una marca renovada, una creación realizada por una Lotina que además es ex estudiante del CPT de Tarauco y que hace mucho tiempo venía trabajando en esta idea de poder renovar esta marca, esta forma de mostrar a Lota hacia el mundo y donde también pueden entrar todos los entes participantes, organizaciones, agrupaciones, mesas ciudadanas, municipalidades, particulares, independientes, que todos los que quieran que Lota sea declarado como patrimonio y que todos quieran que Lota... Estamos ahí intentando volver a conectar con nuestro Mario, ¿cierto?, que nos da esta buena información con respecto al nacimiento de una nueva marca. Bien sabemos que como siempre lo hemos expuesto aquí en Tu Conexión Matinal, existe una deuda algo histórica con respecto a la importancia que significa Lota para la historia de nuestro país. Por lo mismo, es súper importante para nosotros igualmente recalcar toda esta información para usted que quizás está desde la región del Bío Bío conectando con nosotros. De paso, igualmente, quiero aprovechar, ya que tengo el teléfono aquí mismo, de Tu Conexión Matinal, de saludar a Lucía, que siempre nos manda imágenes tan bonitas, con motivos navideños. Muchas gracias, Lucía. Por ahí, Claudio Jorquera, igualmente se hace presente. Hola, saludos, TBR, Tu Conexión Matinal. Le mandamos un besote a todas las personas que de alguna u otra manera nos mandan su mensajito. Igualmente, por aquí, Alfredo Aracena. Le mandamos un abrazote porque él está desde la oficina y dice que todos los días sintoniza el 14.1 Señal Abierta. Ahora sí que sí, le damos nuevamente la bienvenida a Marito. ¿Te quedaste pegado, Marito? Sí, ahora sí o no. Ahora sí que sí, cuéntanos todo. Ya, pero es que eso es lo que hizo fue con un vientre de chiflora, que hizo ahí una abogada. Son cosas que pasan en la televisión en vivo, Marito, no hay problema. Entonces, comienza este relanzamiento de esta marca súper importante. ¿Cómo estuvo? ¿Fue emocionante, me imagino? Sí, un gran marco de público participante de esta actividad por el Salón Patrimonial del CPT de los Tarabuos. Porque, bueno, este patrimonio del CPT antiguamente dependía de la esquina cara, de la carbonífera de la comuna. Y, bueno, ahí se realizó este lanzamiento, viene motivo, con las nuevas ideas para que todos nos incorporemos, ¿cierto?, a mostrar una nueva comuna y mucho más renovada. Y fue así entonces que estuvimos presentes y, bueno, fuimos a escuchar las impresiones por parte de Constanza, que es la creadora y, además, estudiante de turismo, que hace mucho tiempo tenía esta idea de lanzar esta nueva Lota, la nueva historia. Así que les voy a invitar a usted, a usted y a todos los que están conectados a que revisemos la siguiente nota acá, desde la cuencha del carbón, en este lanzamiento de una nueva marca para la comuna Lótica. No se diga más, Marito, conectamos con el material. Bueno, esta marca fue creada por lotinos y para lotinos y que busca el desarrollo sostenible a través del patrimonio. Buscamos crear un símbolo que represente a Lota y que Lota pueda salir al mundo a partir de esta marca y que genere sentido de pertenencia a sus habitantes, que eso es lo más importante. Siempre nos hemos sabido llegar a los jóvenes, pero yo creo y por lo visto los jóvenes sí consumen cultura, entonces sí les interesa. Yo hago más que todo un llamado a todos los que gestionamos y trabajamos en patrimonio a incentivar a que los jóvenes se vinculen más. Creo que eso es súper importante. Nosotros vamos a tomar acciones desde marzo y vamos a trabajar en capacitaciones para jóvenes. Queremos crear líderes del patrimonio. Bueno, nosotros queremos instaurar las marcas en algunas organizaciones. Queremos que el CFT, por ejemplo, ocupe esta marca como parte de lo que ellos construyen. Vamos a trabajar con distintas organizaciones para que también se empoderen de la marca. La idea es que esta marca pueda juntar a todas las organizaciones y a todas las personas para que seamos uno y seamos un camino y contemos la historia. Sí, Constanza es una alumna y nuestra de la carrera de gestión turística. Ella es de la corte de 2015. Permanentemente ella durante todo su proceso educativo siempre estuvo impulsar un emprendimiento, una idea creativa. Por lo tanto, ella en todo su proceso de aprendizaje en el centro pudo un poco formalizar, ir madurando su idea. Y finalmente finalizó con un trabajo súper interesante que en ese periodo era con Chile. Ese trabajo comenzó a crecer y ella después empezó a capacitar y a formar también en otras casas de estudio, mejorando y validando sus competencias. Como centro de formación técnica de la Tierra de Busco, siempre hemos mantenido un lazo con nuestros titulados de la red Alumni. Le hemos invitado a ser parte también de la red de emprendedores PIC del territorio. Por lo tanto, ella gustosamente, ella se acercó y se inscribió también y continúa este lazo también en poder colaborar. Esta asociación colaborativa con nuestros titulados en que ella también puede usar nuestras dependencias, poder patrocinar algunas de sus ideas, poder también asesorar y entregar algunas indicaciones que ella solicite. Por lo tanto, hemos mantenido un vínculo permanente con nuestros titulados. Invitamos también a aquellos que nos están escuchando, que tienen ideas creativas, que aún necesitan un cierto apoyo. Tu casa de estudio siempre está abierta a poder seguir extendiendo esta relación. Así que muy contentos porque hoy día se lanza una marca. Constanza también se adjudicó un proyecto PIC donde pudo desarrollar su idea con profesionales que colaboraron en esto. Pudo armar un equipo de trabajo y bueno, esa es la idea. Yo contentísima de que ella haya escogido nuevamente su casa de estudio, su ex casa de estudio, para poder lanzar su proyecto y poder estar, no es cierto, también apoyándolas. Así que es un trabajo que ha tomado mucho tiempo, un trabajo que viene a realzar la identidad de Lota. Sé que hay muchas instituciones también que hoy día lo están buscando, están ahí haciendo algunos trabajos. Hoy nos acompaña la Mesa de Patrimonio, nos acompaña la Gota de Leite, nos acompañan otras asociaciones relacionadas en nuestra comuna que también buscan lo mismo. Buscan realzar la identidad de Lota, que hoy día nos conozcan el territorio, conozcan esta comuna desde su cultura, desde su infraestructura, desde su gente propiamente tal. Así que contentos, muy contentos como Centro de Formación Técnica Lota Arauco de poder seguir en esta relación con nuestros titulados. Emocionante, sin lugar a dudas, Mario, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú más destacarías como el buen lotino, ¿cierto? Del sector, ¿qué es lo que tú ves y automáticamente dices, eso viene desde mi Lota? Bueno, lo primordial que uno tiene acá es el paisaje, es la historia. Por ejemplo, lo que tenemos detrás de fondo en este momento, el teatro, tenemos los pabellones que son únicos acá en nuestro país. Entonces, eso te enriquece y eso también te da a marcar un plus. Que no lo tiene Valparaíso, no lo tiene, por ejemplo, Coquimbo, no lo tiene Temuco. Yo creo que cada comuna o cada localidad que está postulando o que ya es parte del patrimonio tiene ciertas características. Valparaíso tiene sus perros, por ejemplo. Acá nosotros tenemos el formato de los pabellones, donde antiguamente como el minero vivía. Entonces, es parte de la historia que uno puede explicar automáticamente. Lo tenemos en cada comuna que hoy es día como Lota y hay otras más que también están siendo ícono y querer ser patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, que esto no es menor. Bueno, en este tráfico se lleva más de 10 años trabajando en la postulación y ya estamos dentro de los 10, de la oferta tentativa de los 10 que podrían estar. Entonces, ya creo que es un avance. Y esto que está haciendo Constanza de crear una nueva marca, de renovarla y que ella también cede su marca, la cede a que el Centro de Formación Técnica, a que, por ejemplo, si un negocio, si un municipio, alguien la quiere ocupar, ella ofrece y patenta también y da los permisos para que esta marca pueda seguir saliendo al mundo. Habla de eso un poco, en vez de dejar quizás algo, digamos, para ella, sino que el compartirlo, que en el fondo yo creo que eso es lo que sienten cada uno de los lotinos y las lotinas al momento de poder dar a conocer, ¿cierto?, la riqueza de la zona al mundo en el fondo, porque eso va a conllevar muchos desafíos, sin lugar a dudas, Mario, y es algo que igualmente siempre estamos destacando y reflexionando. Pero tú nos habías comentado en el despacho anterior sobre una actividad que se iba a vivir justamente el fin de semana, que tenía relación con un gran culto, donde además iba a haber una voz icónica, ¿cierto?, de la voz cristiana, en realidad. Cuéntanos cómo estuvo esa actividad. Exactamente, porque somos el material de las regiones y abierto, ¿cierto?, para todo público. Y bueno, la comuna del Oto también, ¿ah?, una comuna que entrega sus espacios. Y hoy en día, lo comentábamos, con una carpa que llegó hace muy poco acá a la comuna, porque siempre para fichas importantes, como fiestas pátricas u otras, siempre había lluvia y suspendía las actividades. Pero a partir de este año, con esta carpa, es totalmente grande, donde caben más de 2.000 a 3.000 personas en el interior de esta carpa, se pueden rellevar a cabo las actividades, porque tú sabes que acá encima es el trópico once. Ahora está lloviendo, pero ahora está ahí sol, pero más rato va a estar viviendo. Entonces, ha sido de mucha facilidad, porque también es un espacio para los emprendedores. Y bueno, este día, sábado, se lleva a cabo, para el mundo cristiano, yo creo que fue la gran visita de la gran y destacada y cantante de música cristiana a nivel nacional e internacional, Gladys Muñoz. Se realizó un culto en conjunto con todas las organizaciones evangélicas de acá, de la comuna y sus alrededores, y tuvo como invitada especial a Gladys Muñoz, que estuvo entregando la palabra y también estuvo deleitando ahí con su música a todos los espectadores. Es una carpa llena, completamente llena, y con la presencia también de autoridades, quienes se demostraron muy contentos con abrir los espacios también al mundo cristiano. Yo creo que así como se le abre al mundo católico, al mundo evangélico, y a otros mundos más, yo creo que es un espacio para todos. Y pues así, con la gran congregación, se llevó a cabo entonces esta actividad. Estuvimos presentes, bueno, nosotros como ellos tuvimos transmitiendo también esta actividad, porque todo parte importante hay de las actividades que pasan en Lota. Así que tenemos ahí algunas impresiones del alcalde de Gladys Muñoz, también antes de bajar el escenario, y también, por supuesto, del presidente del COIL, que es el Consejo de Evangélicos de Lota. Así que vamos a escuchar las impresiones de lo que fue también este gran culto icónico por primera vez acá, en la comuna de Lota. A ver, Mario, vamos a chequear eso. Gloria al Señor por lo que Dios permitió estar aquí, gracias a la municipalidad, a todos quienes hicieron posible este servicio. Hemos sentido al Señor de una forma muy especial, y Dios se ha movido. Gracias a ustedes también por estar aquí. Un saludo para el pueblo cristiano. Para todos los que vinieron, los que no vinieron, Cristo viene, Maranata. Besito, bendición. Agradecer la invitación. Esto nos hemos planificado, ¿no es cierto?, entre COEL y la municipalidad, para escuchar a la hermana Gladys con sus canciones, con su, te diría, su mensaje de esperanza, y estar en contacto con el Señor. Así que yo muy grato de estar aquí compartiendo. Muy grato. Así que esperamos, nosotros, que todas estas actividades, todos estos cultos unidos por Chile, por su puerto por Lota, sean de mucha bendición. Es una realidad con los cristianos y tengo que estar siempre conectado con el Señor. Sí. Bueno, Maranata Gladys es una persona muy conocida, que marca una tendencia, que tiene una convocatoria muy grande, y que sin duda va a marcar un átimo después en esta comuna. Estamos muy felices que esté con nosotros. Agradecerle a la autoridad, a la persona, al alcalde, por la apertura que venga a la iglesia, a facilitarnos los espacios públicos y también esto. Bueno, una vez más, seguimos estando en la comuna de Lota, como siempre, porque también yo respeto mucho a nuestro pueblo evangélico y día este culto unido que se organiza entre el COEL, el Consejo de Pastores, pero también con la municipalidad. Creo que eso demuestra lo que necesita Chile, el que nos unamos para sacar adelante los grandes problemas, los desafíos. Y eso, el pueblo evangélico tiene mucha generosidad, entrega. Y, por cierto, he acompañado siempre, en todo minuto, en mis votaciones, en mi trabajo legislativo, a lo que es cierto, los valores, los principios, mis votaciones, fortaleciendo a la familia, al que está por nacer. Entonces, efectivamente, yo hoy día me siento orgullosa de representar al pueblo evangélico, ¿cierto? No solo Colota, sino la provincia de Arauco, con un gran trabajo que tenemos, con muchos pastores, pastoras, con nuestros hermanos evangélicos, que son parte de la sociedad, como dirigentes, dirigentes sociales, estando en los programas de empleo, siendo exmineros del carbón, con quienes tenemos un gran trabajo, dirigentes deportivos, deportistas en general del mundo de la cultura. O sea, eso es Lota. Una comuna rica, una comuna creyente, una comuna que quiere salir adelante. Y por eso, hace poco también, tuve el honor de entregarles también la llave de la comuna. Y también tenemos hoy día la Biblia en nuestra plaza, porque es un reconocimiento a ese trabajo abnegado, esforzado, con amor, al prójimo que hacen. Así que, por eso estamos acá, dando una señal como siempre. Bueno, qué mejor uso darle a esta carpa que precisamente aquí potenciar y pregonar la palabra del Señor a través de la música, en una voz de un artista de esa categoría. Así que, una forma de poder renovar nuestra confianza también en que las cosas pueden cambiar, pidiéndole a través de la inspiración de Dios que podamos seguir creciendo como sociedad, me parece muy positivo. Es importante también, que le tengan los espacios también ahora. Bueno, es lo que corresponde, es lo que viene a ver, porque Dios siempre debe estar presente en todo lo que hagamos. Y nosotros en esta toma de decisiones, necesitamos a Dios por ser así. Destacable, de todas maneras, Mario, lo que tú mencionabas, el abrirnos puertas entre católicos, evangélicos, en fin, ¿cierto? La idea es saber convivir entre todos e independientemente respetar nuestras propias creencias personales. Así que, Mario, muchas gracias por ponernos al corriente de todo lo que sucede en la región del Bío Bío. Así es, como siempre, moviéndonos de un lado para otro, y son las informaciones que, desde las regiones, visibilizamos a través de tu conexión matinal, Cata, y con este lindo día, vamos a seguir aprovechando, y recuerda que mañana, se viene el primer festival de la voz, de música cristiana, que es otro ícono por primera vez, y donde el mundo evangélico, vuelve acá, a donde estoy yo, al teatro de la comuna también, abriendo espacios, así que muy bien por lo que se está realizando. Así que, Cata, para ti un beso grande, para el equipo un fuerte abrazo, y para todos quienes nos ven por la silla abierta, o por los distintos cable operadores, muchas gracias, y bueno, nos estaremos encontrando en otro espacio. Así es, Marito, vamos a seguir conectando contigo diversas realidades, te mandamos un abrazo gigante, de parte de todo el equipo de Televisión Regional de Chile. Nosotros seguimos aquí, a través del 14.